Hola a todos, el día de hoy nos encontramos con el maestro Roberto Pizarro. Maestro, muy buen día. Abraham, muy buenos días. Nos volvemos a encontrar acá. Muchísimas gracias por volvernos a permitir el privilegio de conocer una de vuestras obras más importantes aquí en la bellísima Mérida. Platíquenos por favor, maestro, ilumínenos. Bueno, pues estamos en Mérida, Yucatán, en una privada. Y esta desarrolladora que hace esta privada, pues le apuesta mucho al verde, ¿no? Y puedes ver acá un poquito de la privada, del tema este, de los parques. Son unos pequeños clústeres. Entonces es como sentir que hay una privada dentro de otra privada. Y tienes estos parques y una espuela alrededor donde están los lotes. Y bueno, pues esta es la casa, ¿no? La casa hacia el exterior. Esta es una casa que hacia el exterior es una casa sumamente masiva, sumamente sólida, sumamente cerrada. Continuamos con este cuento de que no queremos mostrar hacia el exterior nada, ¿no? Yo soy fiel creyente de que nadie se siente en su banqueta a ver cómo es su casa. Entonces es 16 de frente, cochera para tres autos. ¿Cómo logras este gran volado? ¿Hay algún...? Ah, sí. Claro. Originalmente esta casa iba a volar por el aire, no iba a tener este elemento, ¿no? Ya cuando se hicieron una serie de costeos, pues se vio que era bastante más agresivo el tema económico. Entonces se decidió poner esa mampara, ¿no? Esa mampara que es como un muro de madera. Que realmente este es aluminio imitación madera. Y dentro, pues tiene la columna que soporta el volado. Y bueno, pues ahí empiezan allá una serie de elementos, ¿no? Los escalones que flotan, la banda de piedra que luego va a dar la vuelta en la casa. El elemento este de chocún, que es como una grapa, ¿no? Que luego vuela por el aire. Ah, es chocún. Sí. Y otra, la casa está totalmente decorada navideña. Es una casa que no está en venta, es una casa para un cliente específico, como la mayoría de las que hacemos. Por lo cual lo van a ver así, ¿no? Pero fíjate cómo esta restricción lateral te acompaña, no únicamente de manera dura, sino que la vegetación, al incluirla, pues te hace este camino, ¿no? Este acompañamiento, esta guía. La verdad es que a los dueños les gusta mucho el tema de la vegetación. Y pusieron especial énfasis en. Entonces, a cambio, ves todos los volúmenes, ¿no? Cómo flotan, cómo se separan. Es un juego de planos. ¿Cómo está orientada la casa? Tenemos el sur. El sur es la parte de atrás. Atrás, ¿verdad? Sí, el norte es hacia allá. Entonces, ya que haces todo este recorrido, llegas a la puerta y si te fijas, hay unos detalles allá, hay cómo se suelta la caja, ¿no? Estas pequeñas heridas, estas pequeñas aberturas de esos cambios de nivel. Y empiezan a ocurrir cosas como esta. Viene la banda de piedra, la banda de piedra, digamos que... ¡Ay, se cerró! La banda de arriba se desliza, la banda de piedra quiebra en el otro sentido. Luego, este elemento se vuelve como una pata que va por arriba, se interrumpe, hay un cristal, hay una escultura. Igual en esta casa van a ver mucho arte, ¿no? Les gusta mucho el tema de este arte. Y ahí haces un juego con el terreno. ¿Cómo era el terreno? Como el terreno tiene una diagonal, digamos que lo que hicimos fue pegarnos al lado que era recto. Y el otro lado se iba abriendo. Entonces, hay partes en las que la misma diagonal, al generar este offset o esta paralela continua, se va abriendo. Entonces, me da chance de hacer estos juegos volumétricos para que veas como allá, ¿no? Cómo se suelta la pieza, cómo hay un pequeño cristalito en la esquina. Ah, ya, 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 claro. Ese mismo cristalito, ese que se repite acá arriba de la vuelta. O tengo estos elementos donde está el sólido de madera con también el vidrio que mira hacia el interior. Es que me llamó la atención cómo pareciera que la casa está como en un nivel más arriba. Sí. Como en una plataforma. Es que la casa está en una plataforma. O sea, a diferencia de otras casas en donde desde el garage suben, nosotros subimos paulatinamente conforme vamos aproximándonos a la casa. Ok. Para que no se sienta, porque tienes estas grandes como slabs, estas grandes como planos. Pero al final, pues, ya estoy acá a 60 centímetros arriba, ¿no? Más o menos eso sería el cuento, ¿no? Excelente. Sí. Me gusta este vidrio. Papá, ¿verdad? Algo nos dice, pero no lo sabemos. Sí. Y entonces, bueno, la primera parte, pues, es este como recibidor. Voy a cerrar por acá. Tu arquitectura siempre vestibula muy bien. Ahorita que estaba trabajando en un proyecto, me ponía a pensar, a ver, ¿cómo lo resolvería Pizarro? No, porque entras generalmente por esquinas y generalmente en un vestíbulo que te remata y luego tienes como dos opciones, ¿verdad? Sí, tratamos de no entrar de frente al espacio, o sea, a la comedora, ¿no? Porque muchas veces esto en el argot de aquí se le llama recibidor, ¿no? Muchas veces, oye, que viene el del paquete, que viene el de la pizza, que viene no sé qué. Entonces, lo tomas aquí y puede ver un poco de tu casa, pero no ve toda tu casa. Entonces, este plano lo que hace es te frena, te dice hasta aquí, llegamos hasta acá. Entonces, otra vez, ¿no? Aquí falta que crezca un poquito la vegetación. Esta casa está recientemente terminada, ¿no? Y, pues, lo que queremos igual es que cuando la vegetación suba, esta caja de cristal que se armó, que tiene un plano sólido, pero luego tiene cristal, de alguna manera esté verde, ¿no? Entonces, tienes cosas como estas. Llegas acá, tienes este espacio y tienes este muro de madera, que el muro de madera va a esconder el medio baño. Bueno, entonces, el medio baño, otra vez, tienes el espacio de sala comedor, pero si tú quieres ir al medio baño para que se sienta un poco más privado, está hasta allá, ¿no? Entonces, si te fijas en todos estos detalles, ¿no? La pieza, la puerta, el cristal que da la vuelta, el muro que venía de no sé dónde. Hay un cristal que hace que nunca toque la madera el fondo y dentro la piedra otra vez va a aparecer. Entonces, yo llego por acá y en este vestibulamiento abro y tengo el medio baño. Pero le das un detalle ahí con la jardinera que entra. Sí. Entra la jardinera, el muro de piedra entra, el cristal sale por el aire y tienes este elemento. ¿Qué materiales estamos viendo, maestro? Pues hay varias cosas, ¿no? Hay en diferentes... Bueno, en todo el piso es un mármol que se llama mármol travertino. Es corto emperador. En placas tienes diferentes tipos de mármoles exóticos. Hay madera, en madera de salama hay madera... Este creo que es salama también. Esta piedra que es como una rajuela. Esta piedra, curiosamente, son unas piezas como más grandes que van formando este como rompecabezas que se van armando entre sí, pero dan la impresión de que son pequeñas piedritas, ¿no? Una por una pegadas, pero no es así. Ah, ok, ok. Están en un ensamble. Son como dedos. Exactamente, tienen como un ensamble. Es un poco complejo ver ese ensamble porque ya está puesto. Originalmente había otro tipo de piedra que se llama rajuela, pero ese es el proceso. Además de ser un poco más tardado, pues era tal vez hasta un poco más costoso, ¿no? Entonces, este se decidió por este, que la verdad es una excelente decisión. Y pues el resultado final es bueno. Y está muy bueno el detalle del vidrio esmerilado porque le da mucha luz al baño. Sí. ¿Verdad? Pero sigue teniendo intimidad. Es correcto. Y sigue con este, con lo que decías, el diálogo de que los elementos no tocan, ¿verdad? Sí. La madera no toca, la piedra. La madera no toca, la piedra no toca. Ve como allá, este muro, este bloque de muro, si te fijas, hace la pata y se va para allá, pero el otro lado se ve como si no toca, como si llegara la vuelta, como si entrara, ¿no? Y ahora sí, ya del vestíbulo. Sí, ya del vestíbulo llegamos al espacio común, que es el espacio sala comedor, ¿no? Es este gran espacio de este gran formato, que es la sala comedor, que, pues, todo se vuelca hacia la terraza, hacia el jardín, hacia la alberca, etcétera, etcétera. Aquí, este, hicimos una coautoría con Artesano. Artesano es una empresa de diseñadores de interiores, ¿no? Son dos chavos, este, Dani y este, y Jimmy, y ellos, la verdad, tienen muy, muy buen gusto. Ellos nos ayudaron con el tema de la selección de los muebles. O sea, nosotros hicimos un layout y ellos, oye, para esta mesa de tantas personas, creemos que el diseño de la mesa debe ser así, ¿no? El tema de la lámpara, sí, ya habían dos colgantes, pero el tema de la lámpara que le va a mejorar esto es esta. Aquí va a haber un mueble, pero creemos que el diseño del mueble es de tal manera, ¿no? Además, se siente muy cálido, se siente muy amistoso, muy hogareño. Sí, 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 los colores creo que son una muy buena elección. El color también de la madera, ¿verdad? Sí, sí, si te fijas no está tan rojiza, es diferente esa madera a la madera de todo el bloque que veíamos acá. ¿Qué tenemos? Acá es más salam, ¿verdad? Acá es salam, sí, acá es salam que da la vuelta, que te genera esta pieza, o esta grapa otra vez que atrapa lo que es la escalera. Y acá, otra la puerta está abierta, pero realmente esto se debería ver así. Entonces, si te fijas, es el mismo bloque de madera que da la vuelta, que te genera esta cinta que ondea y que termina de alguna manera ya con esta interrupción, ¿no? Entonces, pareciera otra vez que las puertas no existen, están escondidas. A diferencia de la del medio baño, esta puerta pues tiene un sistema diferente en la parte de abajo para que nada más la empujes para adelante o para atrás, o sea, para afuera o para adentro. Y, pues, es un tema muy práctico a la hora de salir con la comida, etcétera, etcétera. El tema de la cocina, y te digo, bueno, ya que entras, tienes este espacio a doble, o sea, que es la escalera, la circulación, se genera la doble altura. Cuando subes, ves lo que es el parque que está en la parte de atrás, que ahorita vamos a ver. Esta puerta también es interesante, ¿no? O sea, al final creo que debe tener la misma condición un acceso principal que un acceso secundario, van al mismo punto. No por eso significa que voy a entrar a un espacio con un, vamos a decir, sin techo oscuro, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, pues, si se fijan, entramos a un espacio igual, a altura y media. Tienes un techo bajo y luego cambia la altura y ahí está la puerta de lo que es la cocina. Así allá vamos. Está buenísimo. Y se separa la casa, ¿te pidieron una restricción? En todas las privadas y normalmente te piden un setback, te piden una restricción de frente, de fondo y de lados. Y esta restricción es un metro libre. Entonces, es un metro libre. Ahorita, pues, están acomodando algunas cosas, por lo cual no está esa parte de la veda así. Y esta viga sí es estructural, ¿verdad? Y sí, no, sí. La viga entra hasta allá y sí, apoya y carga este como medio muro que ves acá. Que aquí ya no es chucún, ¿verdad? No, es una pasta. Es una pasta. De hecho, la casa tiene algunos detalles de chucún, algunos detalles de piedra y también tiene esta pasta que es, vamos a decir, rich en parche, una pasta acrílica y tiene una pintura que es un tono, vamos a llamar, ligeramente marfil o ligeramente, ¿cómo le llaman? Osteón. No es un tono, no es blanco. Aquí, a diferencia de ti, no es blanco, blanco. Un poquito amarillo. Es un poquito, sí. Es un poquito cremita. Esto me gusta, ¿cómo articula siempre las áreas de servicio? Hay otro patio ahí, ¿no? Sí. Porque te recibe un patio del lado izquierdo que no se puede ver, pero hay otro patio. Es el patio que está entre la recámara de servicio. La recámara de servicio está al fondo, acá hay una recámara de lavado, allá hay un baño para la recámara de servicio. Y este es un almacén. Y este es un almacén, una bodega. Sí. Siempre estas cosas como que se nos olvidan, ¿no? Como que siempre es importante que, pues, lo que hace funcionar la casa es esto. Es como en un hotel hablar del backstage, ¿no? O sea, del, no es que del backstage, hablar del... Del cuarto de máquinas. Ajá. O sea, de todo aquello que le da como batería, que le da el orden. Y la puerta también de piso a techo, con bivel. Sí. Suena. Sí. Te digo, aquí lo primero que ven es esto. Es la alacena. Y si te fijas, hay como una trampa allá, ¿no? Ah, un poquito de agua. Entonces, aquí hay una manera también de registrar el hecho de que puedas conectar el agua al refrigerador. Ah, ok, ok. Pasa una manguera por ahí. Ajá. Y, bueno, pues, tienes la isla, que tienes dos extremos, tienes una isla al centro, dos barras que te acompañan, y esta es la caja donde está la torre de refrigeradores. Entramos directamente aquí a la cocina. Aquí está la torre de refrigeradores. Y en la parte de arriba, pues, está el aire acondicionado. Tienen una gavetería y tienen un tema del aire acondicionado, que es un tipo mini-split y tiene una pequeña rejilla. Excelente la cocina. Vale. Comentábamos que tiene una muy buena selección de materiales, ¿no? Un granito negro, un mármol por allá más exótico. Sí. Creo que también es granito. Fíjate que, por un tema de dureza, creo que todos son granitos. Porque el mármol, si lo hubieras asentado algo caliente o limón o algo así, se mancharía. Se mancha un poco más. Sí, bastante más. Y a veces se queda la marca, no se quita. Muy bien. Sí. Y si quieres, vamos por acá. Aunque están allá reparando los señores, no pasa nada. Si vas a hacer una doble altura, puedes hacer una doble altura de seis metros, pero puedes hacer una doble altura de cuatro. Porque al final no necesitas dos pisos. No es lo mismo doble altura que dos pisos, ¿no? Entonces, yo creo que con tres metros. De hecho, aquí la terraza ya está en tres quince. Es más que suficiente. Ah, y aquí decides bajar una escalona. Sí. ¿Por qué razón? Hay temas de agua y hay temas de, más que nada, de el mismo nivel. Cuando llueve o cuando lavas la terraza, no me gustaría que nada se vaya mandando para allá. Es un problema, ¿verdad? Porque nos gusta que todo quede al mismo nivel, pero el agua hace destrozos. Sí, el agua es compleja. El agua es complicada. Ay, qué buena fachada acá, ¿eh? Sí. Tiene ese diálogo, ¿no? Sencillita, ¿no? Tiene profundidades, tiene salientes. No está todo como plano, no está todo en un nivel. Las losas, qué importante son que se prolonguen, protegiendo un poquito las ventanas. Es correcto. A veces lo complicado es lo que te queda de espacio de terraza, ¿verdad? Que no se usa todo el tiempo, pero te da un colchón muy importante para... Yo soy también partidario siempre de que las terrazas de planta baja sean con losa, no tanto con estructura. Es que con estructura no funciona. O sea, si tomas el gasto, que normalmente el gasto es similar, pues hazlo con la opción de que puedas arriba habilitarlo y utilizarlo como algo. O es que nunca lo voy a usar. Algún día lo vas a usar. ¿Te queda ahí? ¿Te queda un espacio? Sí. Y del otro modo, cuando tienes una estructura independiente, menos se puede utilizar. Es correcto. Esto se ve muy, muy bien. Entonces, ¿esta pieza de sala comedor cuánto mide? Esta pieza de sala comedor tiene... A ver. Si estamos en 4.50 y cada cuarto debe rondar los 4.20, 4.50, estás hablando de 13.50. 13.50 más 2 metros son 15.50. Y esta casa tiene como 16 y fracción. Cada cuarto debe tener 4.50. Entonces son 9. Sí, 4.50, 4.50, 4.50. Sí. Y el terreno, no estoy seguro si tiene... No recuerdo muy bien. Si tiene 15.50, 16.50. Ok, ok. Estás hablando de un metro por lado, más los 13.50 más muros. 13.50 más un metro son 15.50 más 4 muros de 15 centímetros son 60 centímetros. Estamos hablando de 16 metros 10. Más o menos 16.50 de medir. Para que quede ese espacio de sala comedor muy cómodo y este andador o este espacio para caminar entre el comedor y la sala, sí creo que 9 metros te funciona ahí. Sí, sí, 9 metros es sensacional, ¿no? Y esta alberca está de lujo. Y este volumen que estás viendo acá es el bar. Ok. Pues parece que es el mismo volumen que sale desde el interior, ¿no? En el cual se posan estas losas. Y el patio, el patio que le da respiro y conexión a las dos piezas. Y que además está padre porque tú estando sentado acá, no solamente tienes la vista de la terraza o del fondo del terreno, sino que como que tu perspectiva se va de lado. Si te fijas, se amplía para allá. No, no, no tienes un freno. Creo que está, está chévere ese, ese elemento. Y tienes la vegetación que te acompaña, que es la misma vegetación que la traes desde el acceso. Que son ese metro que de alguna manera, pues no sirve para nada. Lo tienes que dejar, entonces mejor lo, lo aprovechas, ¿no? Lo utilizas. Y fíjate, algo, algo padre de las texturas, ¿verdad? Estás a ver. El piso de allá es un piso del mismo material de travertino, solo que el piso adentro son placas y el piso de afuera son como si fueran tablones. Son piezas de 15 centímetros de ancho. Entonces se ve como más, otra vez, como naturalito, como... Como traslapado. Sí, o más suave. Yo te estaba anotando en la alberca, que también aplicas el mismo mármol, pero me gusta que no tiene nariz, no tiene el cortar olas. No, no, no. Es que, otra vez, son, muchas veces cargamos ciertas, ¿cómo llamarle? Como recetas mentales, ¿no? Oye, es que siempre una piscina tiene que... No es cierto. No siempre las cosas tienen que ser como creemos que tengan que ser, porque entonces, si no, todos haríamos lo mismo. Y todos seguiríamos viviendo en una cueva si nadie hubiera cuestionado el porqué de las cosas, ¿no? Sí, aquí, todo el material de la piscina, este, se llama Diamond Bright. Es como una pasta que tiene esos como pequeños... Es una pasta que tiene como, como si fueran, no sé si es silicio o cuarzo, sí, como pequeños cristalitos. Entonces tiene, además de tener porosidad, tiene unos brillos muy interesantes. Está muy buena. Y te digo, ve, 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 ve como en la caída. No es regular la profundidad. Sí, no, 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 va bajando. Sí. Acá sale este elemento de aquí, que esto es, este, el cuarto de máquinas. Aquí está, acá hay temas de bombas, hidroneumáticos, equipos, una serie de cuestiones, ¿no? Excelente. Y pues está padre ese espacio que, fíjense, que se confina allá, que se conforma, mejor dicho, allá. Que es esta, es la extensión de la terraza. O sea, el bar, que es un espacio independiente de la casa, tiene su propia terraza. Rodeada de vegetación. Sí, falta que crezca. Pero igual un tema de la altura, ¿no? Estas ventanas únicamente tienen, creo que son 225, más el cambio de nivel son 240. Entonces este techo es mucho más bajo. Pero como es una pérgola, se siente, o sea, ese nivel aplastante ayuda a que se sienta bien. Y no se sienta así como, como extraño, ¿no? No, no, no te da. Vas a ver adentro unos detalles de que hay elementos que se sueltan. Hay ciertas, este, ¿cómo llamarle? Ciertas alineaciones o ciertas referencias que vienen desde la parte de atrás. Se teje muy bien. Sí. La arquitectura. Esta vista está padre porque ahí ves cómo se asoma el árbol. Que es el espacio que veíamos entre la cocina y el bar. Y al mismo tiempo como que protege un poco la recámara principal. Ahí está la recámara principal. De hecho, es una demanda a propósito que haya ese remitimiento, ¿no? O sea, sirve como un balcón para salir a fumar, pero al mismo tiempo como que te dice dónde está la recámara más importante. Porque tiene el vacío previo a, en lugar de una terraza, tiene el árbol que le está celebrando y además tiene el remitimiento de que está pasando algo ahí. Ah, claro, ¿verdad? Porque no es el mismo paño de esa ventana. No, no es, no es este, casual como diría, ¿no? Tiene un porqué. A veces pasa mucho eso. Cuando tienes una casa en donde la modulación es la misma y las recámaras tienen el mismo ancho pero diferente fondo. A mí en lo particular me puede un poco que no sepas cuál es la recámara principal. Ok, ok. Entonces, a veces tratamos de buscarle algo, ¿no? Ahorita estamos en una casa en otro lugar en donde el espacio social que es sala comedor que arriba tiene las dos recámaras de los niños se separa dos metros del espacio que es la recámara principal. Que abajo tiene otras cosas para que se sienta que aquí está la recámara principal y aquí están las recámaras de los niños. Entonces, aquí no teníamos tanto terreno pero decidimos hacer ese remitimiento, ¿no? Ese empuje. Quedó padrísimo. Sí. Y si quieres vamos a entrar, vamos a entrar por acá. Esto, fíjate, es muy socorrido, ¿no? Tú tienes un evento en la terraza y al tener la cocina de esta manera puedes salir directamente de la cocina a la terraza y directamente de la cocina hacia el bar. Entonces hay este como flujo de catering, ¿no? Como de, oye, tengo que llevar las cosas a... Y fíjate, curioso que a pesar de no estar techado, está sombreado. Sí, sí, sí. La verdad es que como este objeto es más alto, porque estamos en fachada, el norte está para allá, el sur, el mismo objeto te genera una sombra. Entonces, como que la posición de todas las piezas te arma acá algo. La atmósfera asombreada, algo que te protege. Sí, mucho más cozy. Este es el bar. Tiene un medio baño. Bueno, un baño completo, ¿no? Este, que a veces se utiliza como baño de piscina o a veces se utiliza simplemente como baño para el bar, ¿no? Baño completo, muy lindo. Sí. Bonitos detalles del cancel sin puerta. Y este es el bar. Está bueno. Está bien, ¿no? Entras por el bar, justamente. Puedes entrar, pero hay dos maneras de entrar. Puedes entrar por donde entramos ahorita o puedes entrar por la corrediza. Ah, ok. La corrediza tiene vista para allá. Entonces puedes agarrar, venir caminando por donde veníamos, por el pasillo este, por la circulación esta de madera y simplemente entrar acá. Oye, tienes un evento, no sé qué. Entras por acá. Viene la gente, la pasean por aquí y la sacan por acá. Esto que viste de donde entramos es más una conexión, yo le llamo una conexión de servicio. De servicio. Es para poder ir a la cocina o ir al medio baño. Sí, está muy lógico. Sí. De hecho, si te fijas, no sé si te fijaste, pero ve esto. Bueno. La puerta no está adelante, está atrás, lo cual hace que el bar quede como interior, independiente. Y el baño, por lo que te digo, puede funcionar como baño de alberca o puede funcionar como el baño de este espacio. La verdad, creo que no se necesita más espacio para lo que es. Y mide los mismos 4.50 de la cocina. Los mismos 4.50 de la cocina. Ajá. De largo creo que tiene un poquito más de 6 metros, creo que tiene 7 metros, 7.50. Y luego, pues, se extiende a esto que veíamos. Entonces, cuando hay un evento, pues, se corre esto, se corre esto, se vuelve todo un gran espacio social. Se agradece la altura más baja. Sí. O el por qué se pudo lograr es por la pérgola. Si yo hubiera puesto un techo bajo, otra cosa hubiera... O sea, si hubiera puesto el mismo techo sólido, no se hubiera sentido, se hubiera sentido aplastante. La pérgola te dice, hasta acá llego, pero el vacío entre ellas te deja seguir respirando, lo llamo respirando visualmente. Entonces, está padre. Entonces, se corre, se arma un gran espacio acá social. A veces hay una fiesta, entonces están las señoras acá, están tomando su café o tomando su trago, están viendo a sus hijos bañándose en la alberca. Aquí puedes hacer comilonas o puedes ver partidos de fútbol o lo que sea. Está muy cómodo. Fíjense los detalles de la barra. Más altura para los bancos, menos altura para el área de trabajo, las puertas. Y nada más te voy a mostrar el tema del puente y la escalera. Así es, jóvenes. Y este remate de la escalera, pues era importante, ¿no? O sea, le diste su tratamiento. Sí. O sea, otra vez, la escalera creo que es de los elementos más interesantes e importantes que hay en una casa. Porque comunica arriba con abajo. Y ese comunicar arriba con abajo, pues es diario. Entonces, creo que debe ser un espectáculo subir una escalera. Entonces, aquí, pues hay obra del maestro Marín. Y yo, cada vez que subes, miras a lo que es el parque de enfrente. Y ves ese árbol. Solamente para entender. Sí, podemos llegar acá. Y aquí, fíjense, en este módulo, ya puedes irte a uno de los tres. Porque al final fueron tres piezas de 4.50, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, este módulo que te recibe. No sé si te fijas, pero se ve esta pieza acá. Este elemento, cuando tú llegas, pues es todo madera. Como para perder un poquito de dónde voy a dónde vengo. Entonces, en una de estas se abren. Y este es el clóset de blancos. Aquí están sábanas, toallas, toda la serie de cosas. Aquí está la recámara principal. Que es la que estaba acá, de este lado. Y si te fijas, se arma todo esto. Entonces, para mí, de hecho, si quieres subir, está padre porque este pequeño pasillo, que es un pasillo de 1.20 por 4.50, es el distribuidor. Sí o sí, tengo que ir a una a otra, o a la de en medio. Y sí o sí, tengo que mirar siempre para allá. Y puedo captar ese árbol padrísimo. Qué belleza. Cómo se enmarca, ¿no? A través de estos dos volúmenes también. Que era un poco eso que te decía, ¿no? O sea, al final la casa hacia el frente es sumamente masiva, sumamente pesada, sumamente sólida. Y donde tiene que abrirse, se abre. Y donde se tiene que abrir, en el lugar que siempre sí o sí vas a pasar, que es la circulación. Esa conexión de arriba con el de abajo, eso lo vas a hacer diario. Poner algún otro espacio podría ser que se viera o que no. Que no todos lo utilizaran. Pero el bajar y el subir, lo tienes que hacer diario. Entonces, es esa manera de decir, oye, esta casa está en una privada que tiene un clúster que mira un parque. O que, mejor dicho, que divide los terrenos entre sí a través de un parque. Entonces, vamos a recordarlo cada vez que subamos, ¿no? Y es norte, no tengo problema de sol. Por eso ahí no toca sacar el alero. Puedo ser perfectamente franco a este tema. Yo faltan unas cositas, como te platicabas un rato, del techito de ponerle grava o pie de río, etcétera, etcétera. Que esa vegetación crezca un poco. Pero al final, básicamente es eso. Y ya, de un lado tienes la recámara principal con sus servicios. Por eso igual, la expresión de la casa es muy masiva. Porque lo que estás viendo allá son los servicios. Entonces, en dimensiones, los cuartos son prácticamente iguales. Nada más que de esas, la única diferencia es que uno tiene el balcón, el otro no. Pero los, el baño principal y el vestidor, pues es más grande el de los papás. El de los niños, un poquito menos. Y a través de un sistema de diferentes traslapes en la losa, es como se puede ventilar e iluminar naturalmente, sin tener que tener una ventana. Arquitecto, muchísimas gracias por esta gran cátedra, por permitirnos conocer un poco más de su arquitectura. Por favor, ¿cuáles son las redes sociales donde los pueden contactar? Muchas gracias nuevamente. En redes sociales es arroba r79.mx O pueden escribir a contacto arroba r79.mx Hacemos, yo le llamaría trajes a la medida. Nos gusta mucho trabajar muy de la mano con los clientes. Más que clientes se vuelven nuestros cómplices creativos, que apoyan y que aportan con sus ideas. Pues también ese es el resultado de que cada uno de los proyectos que hemos mostrado, cuando menos, sean infinitamente diferentes entre ellos. Desde la distribución hasta los acabados, hasta la manera de vivir la casa. Muchísimas gracias maestro. Bueno, jóvenes, ha sido un placer siempre llevarles la mejor arquitectura. ¡Suscríbete al canal!